Como te decíamos, finalmente ya comenzaron las exposiciones. ¿Has podido ver algunas de ellas? ¿Con qué te has encontrado? ¿Superó las expectativas que tenías? ¿Qué podés decir en torno a esto? Mirá, sí, vi las de la mañana, las vi a todas y me parecieron, la verdad que todas impecables y además todas pudieron, creo, aportar distintos enfoques y distintos argumentos que se complementaron como súper bien. Las de la tarde no, porque en la UNL, seguro saben, tuvimos un gran debate también por el tema de la despenalización, así que estuve asistiendo a ese debate y no pude verlas en vivo, sí estuve leyendo algunos de los comentarios. Todavía no tenés fecha, ¿no? ¿Cuándo vas a exponer? Obviamente con lo que decíamos, se ve desbordado este debate. Sí, lo cual es algo alucinante en algún punto porque, sí, hay mucha gente, hay muchos expositores y expositoras que están esperando que nos fijen fecha desde la Cámara y esto es algo único, es algo histórico en la República Argentina, es como se ha dicho muchísimas veces, es una deuda que tenemos, digamos, es una deuda de la democracia con las mujeres, con los derechos de las mujeres, así que es muy bueno que haya tanta gente dispuesta a dar sus argumentos a favor y en contra. Justamente hablando de argumentos, queremos saber cuál va a ser tu exposición, en qué se fundamenta, en qué va a consistir la charla o por lo menos la exposición que vas a realizar en el Congreso. Bien, hay muchos argumentos distintos, hay argumentos que tienen que ver con la salud pública, hay argumentos que tienen que ver con la ineficacia de la política criminal en tanto mecanismo para regular el aborto y hay argumentos que tienen que ver con la normativa constitucional y de derechos humanos. Nuestra exposición va a estar basada precisamente en este último marco. Lo que vamos a transmitir es un argumento que tiene que ver con la descriminalización del aborto como una violación particularmente al derecho a la igualdad y a la no discriminación. Bueno, es un debate que se viene prolongando desde hace muchos años y ya, obviamente, ya desde 2011 que se viene hablando y ya es necesario no tomarlo como un tema de salud pública. Totalmente, totalmente. Es un debate que no se da en Argentina desde 1921, o sea, llevamos casi 100 años sin discutir esta normativa y si pensamos, sobre todo, que en 1921 las mujeres ni siquiera votábamos, es un debate absolutamente necesario que sí, la dimensión de la salud pública es sin duda alguna una de las dimensiones más centrales para este debate. Digamos, cuando pensamos, Mariana Romero daba cifras el martes por la mañana, que desde la recuperación democrática hasta hoy han muerto 3.030 mujeres como consecuencias de abortos clandestinos y cuando pensamos que estas son muertes absolutamente evitables, sin duda es una gran alerta que nos tiene que impulsar a pensar estos mecanismos desde otro lugar. Mencionás datos, ¿no? Esto es un fundamento muy importante, contar justamente con números que argumenten lo favorable, entre comillas, por así decirlo, de llevar adelante este tipo de prácticas. Incluso se sabe que en aquellos países en donde es legal se redujeron la cantidad de muertos. ¿Tener números es un fundamento fuerte, al menos en esta serie de exposiciones? Totalmente. Sin números, sin cifras, es una intuición lo que estamos hablando. O sea que necesitamos de estos números, necesitamos de información confiable. Y cuando pensamos en los números sobre el aborto, estamos hablando de una cifra negra. El único número, el único dato que manejamos es el número que surge de un informe que le encarga el Ministerio de Salud de la Nación a dos demógrafos sociales en el año 2005, que es 5, Pantelides y Mario, que son los que producen este dato de que en Argentina se realizan entre 300.000 y 500.000 abortos por año. Por eso es el único número que manejamos y es del año 2005. O sea, sin duda necesitamos que luego de la regulación y de la legalización y la descriminalización se den números reales para poder pensar una política integral y no solamente una despenalización. Necesamos abordar esto de una manera mucho más integral. Y en cuanto a la manifestación que se dio durante las disertaciones, obviamente es un punto a favor no tener las personas que están a favor y en contra sin generar ningún caos, obviamente siempre compartiendo la palabra y escuchando a los que van a disertar, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo creo que es un gran ejercicio democrático y Argentina no deja de ser una democracia joven. Entonces creo que estos debates y que estas instancias fortalecen muchísimo no solamente el tema puntual que estamos discutiendo en este momento, sino el proceso democrático que está llevando a ese debate y a esa despenalización. ¿Qué puedes decir de la situación aquí en la provincia de Santa Fe? Sin lugar a dudas, el gobierno tiene este tema dentro de sus ejes de trabajo. ¿Existe este registro de objeciones por parte de los médicos en donde se plantea adherir o no a llevar adelante este tipo de prácticas? ¿Qué se puede decir al respecto, Violeta? La provincia de Santa Fe cuenta hace muchos años con varias políticas que tienen que ver con salud sexual y salud reproductiva. Una de ellas, sí, ha sido el registro público de objetores de conciencia que ha sido una iniciativa del Ministerio de Salud de la provincia. La objeción de conciencia, sin embargo, por algunos de los casos que estuvimos viendo y particularmente en la ciudad de Santa Fe, ha sido, si se quiere, mal entendida. O sea, hay mucha confusión en torno a qué es la objeción y cómo se tiene que ejercer. Y esto lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo FAL en el año 2012 en el que ha delimitado cuáles son esos contornos precisamente de legalidad y de constitucionalidad de la objeción. La objeción nunca puede ser institucional, por ejemplo, siempre tiene que ser personal porque se entiende que es un desprendimiento de libertad de conciencia y eso siempre es algo individual. Entonces nunca puede haber una objeción institucional. Y si en una institución, en un centro de salud, en un hospital, hay objetores o objetoras de conciencia, tiene que estar garantizado que haya médicos y médicas no objetores a los que se pueda derivar estas prácticas, cosas que no siempre ocurren. Bueno, y en nuestra ciudad de Santa Fe se dio también el debate, ¿no?, en lo que fue el paraninfo de la UNED con muchísimos asistentes. Sí, un momento histórico. Yo estaba muy emocionada, la verdad. Sí, estaban llenas las aulas magnas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y estaba el paraninfo desbordado. Y fue también, fue un debate con muchísimo respeto y muy interesante. Este proyecto de género que lleva adelante la Universidad Nacional del Litoral, ¿qué aristas abarca? No solamente está el tema aborto, seguramente dentro de la agenda de trabajo, ¿cuáles son los otros ejes que habitualmente trabajan? Por supuesto. El programa de género nace en el año 2002, así que hace mucho ya que venimos trabajando. Y sí, hemos trabajado cuestiones que tienen que ver con violencia de género, con trata de personas, con derechos sexuales y reproductivos, con participación política, con igualdad en el empleo. Hay muchos temas que hemos venido abordando en estos años. Violeta, como para cerrar, me queda esta duda. ¿Considerás que la sociedad argentina hoy está realmente preparada para tratar este tema del aborto? Y me queda también la inquietud de por qué se da ahora y no se da 10 años atrás, 15 años atrás, siendo un tema que tiene indudablemente repercusión en el mundo y que habla de vida. Es justamente eso, queremos saber, ¿estamos preparados y por qué se da ahora el debate? Es una muy buena pregunta. Yo creo que sí, absolutamente, estamos preparados, porque además lo estamos haciendo, ¿no? Es algo que está efectivamente ocurriendo. Y creo que ¿por qué ahora? Es una muy buena pregunta y es una respuesta compleja también, pero creo que se debe principalmente al movimiento de mujeres, al movimiento feminista y a una demanda constante por el reconocimiento de los derechos reproductivos de las mujeres desde el año 1983, sino antes hasta esta parte. Y hay sin duda, hay como un momento, como un cambio de época, ¿no? Que tiene que ver con las movilizaciones en todo el país en torno al 8M y también con la confluencia de muchos actores políticos y de muchos actores institucionales que están empezando a entender y a sumarse a estos argumentos y a ver que hay algunas cuestiones que tenemos que empezar a repensar seriamente. ¡Gracias!